Vamos ahora con otro tema y está la necesidad también de ayudar a los que más necesitan, especialmente cuando hablamos de este tiempo, toño, invierno, de bajas temperaturas. Los precheros solidarios, que han sido también una posibilidad que tiene mucha gente de acceder a una indumentaria, a ropa, en estos tiempos placos de bolsillos. Surgió desde la idea de los chicos, el espacio se llama Proyecto Solidario, y es donde los chicos tienen que buscar ideas, aportar ideas, investigar qué es lo que se puede hacer para solidarizarse con las personas. Y desde allí salió la idea de ayudar a las personas del hospital regional. Primero ver cómo está toda la sociedad, de ver, darnos otra mirada de cómo está toda la gente, porque al estar simplemente en la escuela o en ciertas actividades, por ahí vemos eso nada más, y no vemos la otra cara de la ciudad. Entonces, al hacer este proyecto, estamos viendo de otra manera, proyectando otra visión a la sociedad. Y bueno, de acá surgió, con todos ellos, hacer el perchero. Para mí me enriquece mucho como persona y nada, eso. La verdad que es algo muy lindo estar en contacto con la sociedad. Más allá de que nosotros somos adolescentes, por ahí logramos entender algunas cosas que es más de adultos, pero la verdad que me satisfece mucho estar en contacto con las personas de afuera, las que no tienen posibilidades para monetaria, ¿no?, para adquirir estas cosas. Empaticé mucho con la gente porque yo sabía que había, este estaba así, que capaz costaba un poco más, había gente en la calle, pero recién caigo de la cantidad de personas que vienen de acá regional, que es como muy transitado, y ver cómo llevan abrigo, así viene un montón de gente, llevan ropa de bebé, los abrigos, todo. Y la verdad, un poco como que quedás, porque uno no se da cuenta hasta el punto donde la gente está en este estado. Ropa térmica, ando buscando ropa térmica, ¿sí hay? Está bravo el invierno. ¿Eh? El invierno viene bravo. Claro, y además hay problemas con el gas, que el presidente subió mucho el gas, entonces la gente no lo puede pagar, no es solo problema mío, la gente no puede pagar el gas, incluso yo mismo no puedo pagar el gas. Todo lo subió y la gente no le alcanza, no solamente yo y yo, solo yo me toca hablar en este instante.